¡Suscríbete al canal! Con un punto y a la par a volver con ganas para seguir sumando. Este empate los pone mejor en el aspecto anímico, jugar en Melgar siempre es complicado. Sí, sí, obvio, como te dije recién, en una plaza muy difícil que no cualquiera viene acá a jugar de igual a igual. Nosotros lo salimos a presionar y bueno, ahí tuvo el fruto. La última, la juventud de estos dos centrales, ¿te ayudó en el trabajo que tenías que hacer como delantero? No, no sé, porque la verdad son buenos jugadores, Melgar juega bien, pero nosotros vinimos a hacer el trabajo nuestro y bueno, nos llevamos a un punto. Listo, muy amable, vaya.